colador o difusor que funcionará mejor amigas bienvenidas yo soy damaris hoy vamos a hacer el reto de cuál funciona mejor este es el difusor famoso difusor para secar el cabello y bueno cuando tenemos el cabello rizo este es uno de los mejores productos que debemos tener pero no importa la marca recuerde eso lo particular son esas como púas y pueden ver ese montón de agujeros formas diferentes que ayudan y protegen a los rizos que no se hagan así bien desordenados desformes que el rizo quede más completo así que puede encontrar este tipo de difusores en cualquier tienda o por internet y este es un colador de cocina regular y bueno aquí tenemos el cabello húmedo vamos a trabajar mitad y mitad para hacer la comparación pero recuerde que son ideas vamos a utilizar esta crema para peinar o activador de rizos de la marca cantú es económico depende donde lo compre pero en la página usted lo encuentra alrededor de 7 dólares o un poquito más de eso dependen los precios y bueno cabello húmedo y así es como lo estoy aplicando en este vídeo a veces cambio la forma de hacer mis rizos quiero decirles que yo no uso difusor todos los días pero el difusor es yo creo la mejor herramienta para tener esos rizos hermosos vamos a utilizar gel cualquier tipo de gel estos son mis favoritos del momento pero voy a utilizar este es de la marca web line también es económico y no aplicó muchísimo nada más es para que sostenga un poco más el rizo un extra para esos rizos tremendos y mire mi difusor venía con la secadora que esto lo compré yo hace años traía otras partes más o bueno las tengo por allí guardadas y nada más clic facilito se adhiere a la secadora voy a ponerlo en temperatura media o tibio no caliente ni frío porque les prometo que para yo usar el difusor en todo mi cabello y eso que está corto el cabello me tardo aproximadamente una hora y yo no tengo todos los días o ese tiempo para estar secando mi cabello con el difusor amo utilizarlo sí porque los rizos definitivamente ayuda bastante el difusor pero en específico el difusor que tiene este tipo de púas da cuerpo al al rizo y como esa particularidad de que encojo un poco más los rizos es cuando tengo un poco más de volumen amigas por lo mismo que el difusor tiene esas formas de púas que usted vio también recuerda comprar un difusor de una buena calidad no importa la marca porque hay difusores que son diferentes que no tienen esas púas en específico y a veces decimos hay que no me funcionó el difusor y porque que no sé qué puede ser eso y bueno luego si quedan unos cabellitos allí bien rebeldes nada más con un poquito de gel y los acomodo eso es todo y aquí ya terminamos de tardar aproximadamente media hora sólo con la mitad del cabello para súper hermosos también tiene que ver el cuidado de cabello porque a veces aunque usemos difusor o no difusor el cabello si no usamos mascarillas aceite relajamientos en el cabello limpiezas profundas en el cabello no va a funcionar bueno en el otro lado yo lo que estoy haciendo es agregué primero un poco de agua porque ya se estaba secando el cabello y luego voy a agregar lo mismo la crema para peinar y luego un poquito de gel estoy haciendo igualito lo mismo lo mismo bueno este tip de secar el cabello rizo o bueno puede secar también su cabello si no está rizo o colocho si está bien liso también se puede ok la cosa es que el cabello rizo supuestamente va a ayudar a los rizos pero yo mire este vídeo hace aproximadamente como un año en la muchacha que lo sacó es una americana pero no recuerdo su nombre voy a tratar de buscar el vídeo y dejarlo en la caja de información este fue el colador que encontré más pequeño hay unos que tienen agarradera yo digo que esos van a funcionar mejor y bueno el chiste es que tiene esos agujeritos como el difusor pero claro como está más grande y este está pequeño en realidad no va a ser nunca el mismo trabajo que el difusor porque no entran esas puas en el difusor si el colador está más chiquito a lo mejor puede funcionar pero en realidad con el colador lo que va a hacer es que va a secar los rizos muy bien no quedará igual que usted seque su cabello con un difusor puede usted si luego que secó con el colador dar volumen ya sea con una peineta se suelta un poco más los rizos lo que ayuda en el colador específicamente es a secar y ya no hacer el cabello así alborotado o que los rizos queden bien horribles deformados verdad gracias por estar aquí espero que les guste esta comparación si fue así déjenme su dedito arriba su comentario y comparta mi vídeo le invito a mis redes sociales que soy damaris makeup y más vídeos aquí en mi canal le mando besos bendiciones chao